Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. Y lo segundo, agradecer el apoyo en redes sociales. Un día más espectacular. Muchísimas gracias. Miren, el Barça ayer ganó a la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 en Montjuic. Para mí lo más importante, el resultado. Un resultado que afianza mucho más al equipo de Xavi Hernández entre las cuatro primeras posiciones. Que para mí este año es el principal objetivo. Por mucho que el presidente y el propio Xavi y algunos más del entorno, la portista, intenten lanzar las campanas al vuelo. Vamos a ganar la Liga, vamos a ganar la Champions y cosas de estas. Yo prefiero tener los pies en el suelo. Para historias de Narnia y cuentos para no dormir, ya tienen ustedes canales en redes sociales y algunos medios de comunicación. Que desde el principio, pues siempre cuentan cosas poco creíbles, pero que venden en esos momentos, venden, venden. Noticias que venden y la gente lo compra. Y yo no voy por ahí. Miren, el Barcelona ayer, este Barcelona que dicen que ha cambiado desde que Xavi optó por decir que, a partir de ahora, una vez que él se iba a final de temporada, las cosas iban a cambiar y que en un momento determinado, pues veríamos otro tipo de Barcelona y cosas de estas. No es así. No es así. El Barcelona sigue jugando a lo mismo. O sea, a nada. No jugamos a nada. O no sabemos, mejor dicho, a qué jugamos. Los primeros 24 minutos, hasta la expulsión del portero de la Unión Deportiva de Las Palmas, justa expulsión por el entradón a Rafinha, Las Palmas tocaba el balón muy bien y llegaba con mucha fluidez hacia las inmediaciones de la zona defensiva del FC Barcelona. Es verdad que se anularon unos goles al Barcelona. Pienso que están bien anulados. Busquets Ferrer, el balear Busquets Ferrer, el colegiado, yo creo que tuvo una actuación en líneas generales muy buena. Es verdad que hubo una acción en donde la primera parte con la miña mal, que se escapaba, le cogen de la camiseta y no quiso señalar la falta, ni quiso señalar una tarjeta, que yo no sé si hubiera sido merecedora de roja. Más bien amarilla, pero la falta había que señalarla. Y no lo hizo, porque se escapaba la miña mal solo en diagonal, o en perpendicular, hacia la portería del portero visitante. Pero a excepción de esta acción, el árbitro estuvo bastante bien. Por lo tanto, no hay nada que decir del árbitro. Del equipo, pues que cuando le presionan, cuando hay 11 son... Porque hay 11, cuando hay 10 es porque hay 10, pero da igual. El equipo no juega bien al fútbol, no sabe a lo que juega. Centrar balones o crear algún peligro en el área con un balón alto que Lewandowski, sin querer darle o sin mirar bien, el balón se le va al larguero. Y es un grandísimo goleador Lewandowski, pero no está tan acertado como en temporadas anteriores, o bien con el Barça o bien con el Bayern de Múnich. Una acción aislada de Joao Félix, un centro precioso, por cierto, a Rafinha para el 1-0, que eso fue para mí lo más destacado. Y luego el propio Joao Félix, delante prácticamente en la misma línea, falla un balón incomprensible. Pero bueno, en líneas generales, un partido más de lo mismo. Cuando tienes 11 jugadores en el terreno del juego, me refiero al equipo rival, el Barça le presionan y le cierran espacios, no sabe a lo que juega. Y con 10 el equipo contrario, el Barcelona, se precipitan las acciones, juega a destiempo, le siguen robando el balón en el centro del campo, y sigue sin ser ese equipo que ilusiona, evidentemente, como van vendiendo el presidente y algunos por ahí. Por lo tanto, para mí el partido es un partido más de los de Xavi. Esto que han vendido en los últimos tiempos, desde que Xavi dijo que se iba en junio, han quitado presión y tal. Sí, se han ganado partidos, eso no lo voy a negar, eso no se puede negar. Pero el equipo juega igual que siempre. Un partido a lo mejor ha hecho algo bien, o ha jugado mejor. Yo es que el partido, por ejemplo, frente al Atlético de Madrid, no lo puedo considerar porque al Atlético de Madrid no estaban en el campo. Y no le quito mérito al 0-3. Pero ustedes saben perfectamente, porque he hablado con muchos culés, y me lo han dicho, es que el Atlético de Madrid daba pena. Entonces, no podemos hablar del Barcelona, de un Barcelona extenso en el tiempo. Es decir, no, es que este equipo está jugando bien, ya mucho tiempo viene jugando muy bien. No. Hay partes en los encuentros que son insoportables. Si lo quieren entender bien y si no, también. No podemos engañar a la gente. Para engañar a la gente ya tienen ustedes canales de redes sociales, de YouTube en redes sociales, que dicen que son del Barcelona, yo no lo creo. Y, por supuesto, desde algunos medios, algunos que son afines al señor Laporta. Pero, sinceramente, el Barcelona, hoy por hoy, no juega nada que nos emocione, que nos guste. Es una pena, pero es una realidad. Por lo tanto, no les voy a engañar. Aquí siempre vamos a decir la verdad. Lo más importante ayer fue el gol de Rafinha y los tres puntos. Para sentarse entre los cuatro primeros. Eso de ganar la Liga y cosas de estas, pues lo dejamos para los de Narnia.